Esto es Monólogo Interior y yo soy Berta Delgado Melgosa, profesora, narradora y correctora de estilo. Y hoy vamos a hablar de una novela que le he prometido a mis alumnos, hablar de ella, de Paul Gimart, Las cosas de la vida. Paul Gimart es un escritor que, bueno, ha sido periodista, nació en 1921, con lo cual nos va a hablar también algunos aspectos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ganó varios premios, pero sobre todo con este libro fue llevado a la pantalla por Claude Sotet y los protagonistas fueron Michel Pecoli y Romy Schneider, que eran dos grandes de la época. Cuando hay una adaptación al cine de una novela a veces piensas que va a haber una trama súper grande, que van a pasar muchas cosas. Pues esta novela no. Yo creo que es muy francesa en ese sentido. Es una novela sencilla con una trama muy básica, en que un hombre de 45 años, abogado de éxito, Pierre, no sé qué, tiene un accidente de tráfico. Y en ese periodo entre estoy muerto y completamente muerto y estoy vivo, completamente vivo, lo que hace es recordar su vida. Y lo hace en primera persona. Y es muy interesante la manera en que lo lleva a cabo, porque nos está hablando desde su presente, en el que está aceptando completamente que se va a morir, está seguro. La forma en la que lo dice es muy característica. Me gusta especialmente, por ejemplo, como describe el momento del accidente, porque es que son dos segundos. O sea, realmente tu vida, depende de todo lo que has hecho en tu vida, depende de dos segundos. Y luego todos los acontecimientos, pero no los grandes hitos de tu vida, sino las pequeñas cosas, objetos, situaciones, personas que han pasado por tu vida, aunque sea de manera fugaz. Bueno, va haciendo un repaso sobre todo eso. Y va diciendo, es que no me van a recordar, o van a ver a alguien que yo no soy esa, o sea, que pensaban que me conocían, pero que no me conocían del todo. Y yo quizá, hace un acto de construcción, ¿no? Y dices, yo quizá no he tenido en cuenta todas estas cosas pensando que tenía más tiempo, ¿no? Me parece fantástica la manera en que trata, de una manera tan poco melodramática, tan sencilla y tan profunda, un tema como es la muerte, quitándole todo ese hierro. Pero no solo se queda en lo que ha vivido, en todo ese pasado. No, no, no. También nos lleva al futuro, con cómo le verá a su mujer, qué pensará. Y claro, no puedes hacer nada, porque ya tú no puedes hablar, tú no puedes moverte, que la gente cree que estás medio muerto ya, ¿no? Y ese punto, ¿no? Del que hablaba la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, que había estudiado a muchos moribundos, de cómo uno se arrepiente más de lo que no ha hecho que de lo que ha hecho. Y yo creo que esta novela sí trata de ese tema. Es, como digo, una novela en la que es importante volver los ojos para estudiar cómo se escribe en primera persona, sobre todo para aquellos que estéis haciendo una autobiografía o autoficción, que es como se llama ahora esas escrituras del yo, ¿no? En la que se mezcla los hechos reales con los ficticios, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en esa autoficción uno tiene que hablar en primera persona, que técnicamente es algo muy sencillo, pero que luego, cuando te pones, no es tan fácil, porque tienes que trasladar al lector todas tus emociones, todos tus sentimientos, que como decía Rilke, ya tendrías que haber matizado y haber superado y haber filtrado para poder luego trasladárselos al lector de glutidos, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo complicado. Escribir sencillo, de una manera precisa y concisa. Y eso es lo que consigue Paul Guimar en las cosas de la vida. ¿Qué os recomiendo? Pues nada, esto es lo que os quería contar. Espero que nos veamos pronto. Seguidme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, en mi página web www.bertadalgadamelgosa.com o seguidme en mi canal. Un saludo y hasta pronto.